¿Cómo bañar a tu perro con champú? Hola, soy el profesor Ralph Müller, veterinario dermatólogo de Múnich, y voy a darte algunos consejos sobre cómo aplicar el champú a tu perro. Los perros normales en realidad no necesitan baños con champú, pero en muchos animales con enfermedades de la piel, los baños regulares con champú resultan muy beneficiosos e incluso perros sanos deben bañarse de vez en cuando para evitar olores desagradables que no queremos en nuestras casas. Cuando bañas a tu perro, lo primero que necesitas es un champú adecuado. Si tu perro tiene una enfermedad en la piel, definitivamente debes consultar a tu veterinario, porque cada enfermedad requiere de un champú diferente. Si solo bañas por higiene, entonces debes escoger un champú de una marca de confianza. También necesitarás toallas para secarlo después del baño. Para perros con pelo largo, puedes utilizar un secador de pelo para acelerar el proceso. Y por último, pero no menos importante, recuerda que es necesario un cierto mínimo de tiempo para que el champú actúe en la piel. Diez minutos con un perro nervioso y a disgusto en la bañera pueden parecer una eternidad, así que te será útil tener a mano un reloj para controlar el tiempo. Una vez el perro está en la bañera, lo primero que hacemos es empaparlo completamente con agua. El agua debe estar caliente a una temperatura confortable. Cuando estés empapando al perro, es especialmente importante mojar, no solo la cobertura del pelo, sino también la piel. Así que necesitaremos trabajar con abundante agua, especialmente en perros con pelo denso como los labradores. También deberíamos asegurarnos de empapar todas las partes del cuerpo, incluyendo las patas, la zona entre las patas, la barriga, el pecho y la cola. La única excepción es la cara, porque a la mayoría de los perros no les gusta que les mojen la cara y tampoco las orejas. Después de que empapemos bien al perro, ponemos el champú en una fina línea desde el cuello hacia abajo hasta la cola. Queremos que todos los ingredientes del champú lleguen a la piel, así que realmente es importante que masajeemos bien el champú sobre la piel a través del pelaje. Es importante que los ingredientes del champú tengan tiempo de actuar, así que dejaremos el champú sobre la piel al menos 10 minutos. Para ello, después de masajear la piel con el champú, dejaremos que el perro se siente en la bañera durante 10 minutos antes de enjuagarlo. No debes poner el champú en poca cantidad, porque los ingredientes son más abundantes cuanto más champú aplicamos. Enjuagamos el champú hasta que el agua salga limpio, y entonces aplicamos el champú una segunda vez. Te recomiendo encarecidamente que preguntes a tu veterinario si tu perro necesita una o dos aplicaciones. Una vez enjuagado por segunda vez, especialmente en perros de pelo largo, tratamos de escurrir el agua fuera del pelaje antes de secarlo con la toalla. Para secar a perros de pelo largo, podemos ayudarnos también con un secador de pelo. Para secar a perros de pelo largo,